Ok amigos, estamos acá en Chimbombin TV, estamos viendo ahorita a un acróbata que está pues en la cuerda floja y a la vez está haciendo malabares, él es Maxi Maxi, un amigo, un artista profesional, luego se bajó, aquí ya no lo vimos, solo que llega para allá, ahí está, Maxi Lo hacen los malabares así, ahí viene por la colaboración y vamos a ver qué es lo que dice Maxi aquí, Maxi ¿Cómo estás Maxi? Muy bien, ¿todo bien? Excelente ¿Cuándo me va a llevar una comparsa? Vamos a ir allá a Sensunte Maxi, un saludo para Chimbombin TV Un saludo para Chimbombin TV, que viva el arte urbano Bueno Maxi es un gran amigo de su amigo y servidor Chimbombin TV, ¿verdad? Gracias, cuídense mucho, él está aquí en el arte urbano, así es, el arte urbano, gracias, cuídense